Amigos, buenas noches, pues en esta ocasión nos encontramos en la hacienda del Bermejo en Alpajayucan, Hidalgo Una hacienda antiquísima de cerca de 500 años Veremos que captamos aquí en Alpajayucan, el Bermejo, esto es Ojo Nocturno Mira, esta es la capilla De aquí del Bermejo Nos acompaña Horacio, por cierto, esta noche Nos pasó algo bien curioso, cuando llegamos Vimos, bueno, Horacio vio que estaba una persona esperándonos Y la sorpresa fue de que cuando nos bajamos, pues no, nadie nos estaba esperando Nadie, nadie De hecho se tardaron un poquito en abrirnos la puerta Todas las haciendas, todos los cascos de hacienda Siempre tienen esta construcción de, se llama medio cañón Por la estructura que manejas Y pues sí se ve que tiene su tiempo Sí, es una hacienda muy bonita El lugar está muy ad hoc Les digo que la gente viene a celebrar sus bodas A los 15 años A hacer en ocasiones hasta programas religiosos Y es que el hogar está muy bien La verdad está muy, muy, muy padre Esta tarde es subir al coro de la capilla, ¿no? Bueno amigos, pues Como ya escucharon en la introducción Estamos en la hacienda del Bermejo Es un lugar muy bonito De hecho, lo ocupan para realizar eventos, fiestas Vienen, me parece, grupos hasta acampar O sea, hacen muchas cosas Pero es un lugar que cuenta, pues muchas leyendas Imagínense una hacienda de cerca de 500 años Es una hacienda muy bonita, la verdad Son los, los, los baños Este es el coro de la, de la capilla Ahí va a ser un lugar muy bonito, muy antiguo Bueno, tiene lógica, ¿no? Se viene, pudo haber cerrado Cerró muy fuerte, ¿no? Ajá También el peso de la puerta Esa, pues, puerta es pesadísima Imagínense, amigos, cerca de 500 años, viejo Quisieran verlos Los sanitarios Nada más, ahí estamos nosotros Ok Ok Le pegaron una portada Mucho un golpe, ¿no? Fue lo más lejos de esta puerta Me llamó la atención que estaba sonando mucho los Los grillos y de repente se callaron Y se callaron Malayuyu Es una imagen Una dirección Es fría de aquello, ¿no? Sí Vamos a probar Igual La típica La típica nueve Lo que estoy viendo la de Parfíz Parfíz Ahora vamos a la A la parte de afuera de la hacienda Mira nada más Que chula da Pero muy bonito Acá ven creo hasta 450 personas En donde hacen los Sus eventos Y tal cual te abren las puertas De su casa, literal así de que pasen Son muy amables Señor Alfonso Sánchez Al cual le agradecemos pues que nos haya Permitido, verdad Entrar Es que no es para menos el tiempo En los de alguna de sus habitaciones Aquí es donde uno de los que De los que rentan Para que la gente se quede aquí Lo que te digo es que también funge como hotel Un golpe no Un golpe no Otra vez Está dando continuas Ahí, otro Ya ve que hay casita Así está moviendo Cual casita O péndulo, ¿no? Cuando ocupan así ciertos objetos Que se mueven Es de que las energías están rondando Pues aquí se siente Frío Así se siente así como raro aquí Bueno, bueno, deje subo para que la gente vea Ah, bueno, bueno Aquí hay un comodorocito Para entrar a lo que es la parte de los eventos Está muy padre, ¿no? Sí Esta es la entrada Y este lado a 0 Estoy creciendo Ah, pues ahí está Pues ahora sí que es la 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 parte de lo que es la Los terrenos de la hacienda Platicaba mucho que en este camino Luego los peones Encontraban a una mujer, güey, caminando así Pues que se venían a trabajar desde madrugada, ¿no? Y a veces los acompañaba, güey Pero que así viene Quisnance Como que, bueno O sea, a lo mejor Ellos pensaban Que le va a dejar De comer a su marido O algo, ¿no? Sí Y llega a un punto Donde se les ha desaparecido Va a pasar por acá Ten cuidado, Ignacio Ahí está, acá está Si es de este lado Vamos, ahí Ya está Por la derecha Está cierran como Imagínate haber visto esto en su apogeo Sí, güey Con todo Y la persona Ajá Todos en chingas, güey Mudiendo, cargando Quitando ¿Tú fuiste? No sé Peor que no Otra, güey No sé si lo tengo, güey Nos aventaron esa La rama, ¿no? Esa rama, güey Esta de ahí Escucho como una risa Es que debe haber animalitos Aquí, güey Esta es la protección Como para animales, ¿no? Sí Está en la forma, ¿no? De cómo está En los comentarios Si ustedes saben Para qué sirvían Pues déjenlos Para conocer Es una nube enorme Está muy, muy O sea, está bonito, la verdad Y eso que, este Imagínense, les digo Que hace 500 años Esta Esta propiedad Ajá Esta construcción Digo, también Había tenido sus modificaciones Conforme el paso Conforme el paso de los años Conforme el paso de los años Estás adaptando las necesidades De la gente De la gente De la hacienda Del dueño Conforme el paso de los años Pasó por ahí Con cuidado Este es el pozo De la hacienda Dijo Me caigo en la ching Me caigo en la ching Uy, está enorme Uy, está enorme Ahí está Uy, gente, fácil Son, solamente es como ¿Qué te gusta? 15 No, como 20 metros Sí Sí Yo creo que sí Está enorme Ten cuidado Venlo para acá A vos Te dije Buenas noches ¿Hay alguien aquí? ¿Necesitas algo? Pero mira Lo que me llama la atención Es que no es un pozo Liso Tiene Tiene estas Oye Esos cargos Patearon por allá Tiene como esas Cosas cóncavas O sea Como si Te pudieras apoyar No sé si para bajar En algún momento O de forma natural Se fueron haciendo Yo creo que Fueron avanzando Conforme al tiempo Pero ve O sea Es que esta No está tan separada De las siguientes Y van de forma escalonada ¿Me explico? Sí No, por eso Lo que te digo Es a lo mejor Con los años Se fue secando Entonces fueron Cabando Para buscar más Algo Escucho un quejido Escucho por allá Un quejido De este lado De acá Vente por acá Por acá Por acá Es así lo que está La cámara ¿Qué es reciente? acknowledgement Sí Lo que jure Lo que jure Lo que jure Avó Pero en la cámara Gracias. Este es el Bermejo de noche, vamos a ir allá de aquel lado de la hacienda para que nos cuente un poquito más el señor Alfonso de la historia de este lugar. Gracias. 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 ¿Escuchaste? Un rayito, ¿no? Un lamento. Aquí tienen borreguitos Mira Como todos chiles Noches Noches Esa es la parte que ocupan para hacer Sus fiestas, convivios La gente que luego viene aquí A rentar el lugar Como les digo que es un lugar muy ameno Se presta para hacer la pachanga Tocan el hombro porque está muy estómico La lámpara yo la tengo muy débil Está pidiendo antiguas ¿Verdad? ¿Verdad? Si bien no fueron bebederos, fueron letrinas, en su momento. Sí, miren. Estas son baños antiguos, mi gente. Conocidas como letrinas. Escuché de nuevo cómo ven el rosamiento, ¿no? Aquí están las palomas. Este lugar tiene una peculiaridad. Estas palomas son mensajeras. Y eso es neta, ¿eh? O sea, las ocupan para eso. Para mandar mensajes. Están entrenadas y todo. ¿Y a dónde las llevan? ¿A lugares que también tienen para recibirlas? Para recibirlas, exactamente, sí. Igual son las mismas que se utilizan en bodas, ¿no? Para liberarlas. Sí, exactamente. O sea, que hacen como el espectáculo con ellas. Con sus gensas. Con sus gensas. Con sus gensas. El que es un lugar muy bonito La cocina me da su horno de piedra Que también lo pueden ocupar cuando vienen Es que aquí literal cuando vienes te abren las puertas de toda la hacienda Algo venía, golpearon la puerta Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo De verdad agradecemos al Bermejo por prestar nuestras instalaciones Si ustedes vieron algo que nosotros no les suplicamos Les pedimos de favor que nos lo dejen en los comentarios Para así nutrir el canal y que nos dejen el minuto y todo Que nos ayuden a compartir en sus redes sociales Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones Y en Facebook en la página de Ojo Nocturno Ahí nos encuentran mi gente Si tienen algún lugar en donde quisieran que vayamos Con todo gusto, mándenos un DM y nosotros nos contactamos con ustedes Como siempre, gracias por estar con nosotros Recuerden, suscríbanse, denle like, compartan Esto fue Ojo Nocturno Con nuestro querido amigo Alfonso López Sánchez Que nos hizo el honor, el favor de recibirnos en su hacienda La verdad es que es un lugar muy bonito Recién por ciento recomendable para que se vengan a acampar A conocer el lugar Las instalaciones son bellísimas En esta hacienda nosotros platicábamos Que desmiéntanos, denos el rato correcto Cerca de 500 años Bueno, pues es de 470 años prácticamente 467, es cosa de hacer los números Pero es para que hagan la cuenta a ustedes Es del 12 de marzo de 1553 Cuando el encomendero de Ismiquilpan, Juan Bello Comienza a construir aquí ¿Cómo se puede reservar este lugar? Mire, básicamente es en Facebook Es en Facebook, en Youtube Y en Instagram es donde estamos en las redes sociales Pero casi toda la gente que ha solicitado hospedaje Porque ahorita lo estamos trabajando así Solo con solicitud de... O sea, con apartado Con apartado No, no, es así de momentáneamente Que llegue alguien y diga Yo quiero pasar Esto por seguridad de todos Por tranquilidad de todos Y porque no pretendemos que sea un motel Sino que sea realmente un hotel Sí, un hotel Y entonces por eso tenemos esas precauciones Y por otro lado Estamos anunciados en Airbnb Que es el nuevo sistema Que ya mucha gente utiliza También ahí vamos a anunciar Todas las experiencias Como le llaman ellos De todas las posibilidades que tenemos aquí Para que la gente No nada más se venga a hospedar simplemente Sino que tenga la oportunidad De ver otras cosas Y que haya recorridos Que el temazcal Que las leyendas Que una noche bohemia Que una cena Que una comida Con barbacoa salida del horno En fin Hacerle una serie de opciones Para que el visitante No solamente además se quede un solo día Sino que tenga la necesidad Para poder conocer y ver todo Cuando menos unos tres o cuatro días ¿Algún teléfono en donde lo podemos contactar? Sí, mire Aquí le voy a dar El que traigo yo personalmente Es el 772-131-8568 Sí, lo vamos a poner ahí Junto con sus redes sociales Para que los conozcan Se vengan a dar una vuelta Es un lugar muy bello Los repito Para que vengan a vivir La leyenda Y la experiencia del verbajo Sí, están invitados Muchísimas gracias Don Alfonso Y le agradezco de verdad Porque yo no creía Cuando me dijeron No, no, dice Si te ven Si vas al Bermejo Es como si fuera tu caso Honestamente Usted nos dejó entrar por todos lados Sí Y es un lugar muy bonito Y esperemos que todo esto Vaya para bien Para mejor Esperemos que sí Les agradecemos Muchísimas gracias Un abrazo a ustedes Muy amables Que les vaya muy bien Gracias Gracias Gracias